La verdad es que es una alegría inmensa estar aquí esta mañana y además estar aquí para presentar este quinto tomo de la obra científica y a la vez amena llamada Mariposas y sus biotopos que está dedicado a los lepidópteros de esta reserva natural, que está editada por la Comunidad de Madrid y que se ha convertido en un modelo para los estudiosos de esta especie animal, no solamente en España, sino en el mundo entero. Y yo quiero llamar su atención hoy sobre el dato de que en la Comunidad de Madrid, más de la mitad de nuestro territorio, y esta es una comunidad poco extensa, pero muy poblada, pues más del 54% del territorio tiene algún tipo de protección. Y en esos espacios protegidos podemos encontrar más de 2.400 tipos de plantas, 222 tipos de aves, 60 de mamíferos y 2.500 de lepidópteros. Este libro es importante en sí mismo, pero lo es también porque la vida de estas mariposas es el fiel reflejo de la calidad que tiene nuestro entorno, de su sostenibilidad y de su preservación para que llegue a nuestros hijos y a nuestros nietos en condiciones mejores de las que nosotros lo encontramos. Muchísimas gracias. Aplausos